amigos cómo están bienvenidos vídeo cortito vídeo sin cámara porque debo salir en un rato y no estoy en condiciones de una cámara bueno ahí está el equipo a un equipazo con cancelo que lo compramos ayer de gea 93 dios al que nos tocó en rojito pero les digo ya que ibra se va a ir a la banca y cancelo lo voy a vender porque porque me gustó más poco ahí dunfries desde el minuto uno así que se van de reserva al menos si ibra será de reserva comenzamos contra un rival que tiene a sócrates que tiene a maradona baby también tiene a ibra tiene a dios cierto los primeros partidos del día viernes por la mañana yo no estoy acostumbrado a jugar esa hora porque no me siento con confianza jugar de una nunca me ha gustado siempre me gusta dejar los partidos para más tarde porque juegan un poco más de de personas y a esta hora como que uno está muy frío y no me gusta esa sensación comenzamos bien pero el rival iba a tener su karma maradona baby que se encuentra al rebote nos hace un golazo ciudad un golazo ahí de primera y segundo tiempo ya minuto 49 la jugada nos quedó en bandeja aquí yo puse presión ya yo me acuerdo presión y por eso el equipo como que se iba tan tan arriba pero otra vez le queda el rebote al rival y nos marca con ericsson un gol in igualmente minuto 101 ya tiempo extra oye la manera de ir más tiempo extra no es normal anotamos un gol horrible 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 malísimo pedimos disculpas un rebote que nos dejó en el rival incluso igualmente seguimos atacando esta vez lo hacemos bastante bien ya notamos el 4 a 2 para marcar más la diferencia minuto del terror 105 y casi me voy a otro mundo amigos casi me voy a otro mundo bueno 107 minutos este un golazo un golazo chicos esto es un golazo a la jugada completa estaba pero es una exquisitez y como le pega y también mertens es una carta que no falla no falla la verdad y ya después para maquillar un poco el resultado el rival lo hace bastante bien con ibra un golazo 5 a 3 comenzamos bien en este bus champions bueno regularmente bien porque nos fuimos a tiempo extra en el primer partido segundo partido con poc va futi con cristiano rojo hazard tots ya tienes a net y figo super prime que no meten tanto miedo a esta altura minuto 55 vamos con richarlison mertens hacemos muy bien la jugada el lateral derecho que habilitaba a los sanos y hacemos un gol ahí fácil con el chucky entre las piernas de yachín pero se iba a venir chicos así es por supuesto yo defendí pésimo aquí defendí muy mal ahí saqué a vieira de posición y aquí por ejemplo moví muy mal al portero no se hace un buen gol estoy estoy en la vea amigos no se hace un buen gol ahí pero después minuto 82 o sea los partidos no han sido fáciles al menos para para como se me dio el jugar por la mañana no fueron tan fáciles porque no estaba inspirado no tenía esa soltura que siempre se me caracteriza en las noches igual anotamos un buen gol minuto 84 2 a 1 peligrando un poco ese partido que sería un poco fácil pero todo lo contrario después igualmente minuto 89 ya para finiquitar un poco más el partido lo hacemos bastante bien ahí y para adentro viejo la mandó a guardar y charlinson los reducidos estrella el richarlison lozano y mertens bueno siguiente rival con kevin de bruin foot más no sé qué pensar amigos no sé qué pensar con eso porque tiene a walker poco va tiene a richarlison tienen a kata recién me di cuenta no chicos me despido de la vida adiós este es un golazo de book un golazo de book pero un golazo al fin al cabo porque fue del chucky fue del chucky por eso fue un golazo tremenda tijera del chucky ahí que la mandó a guardar 1 a 0 minutos 76 o sea los partidos no han sido para nada fáciles se resuelven en la parte final de los partidos pero durante el tramo completo no no hay mucha no hay mucha calma minuto 81 un buen pase aquí para richarlison que lo hace bastante fácil se hace todo fácil con esta carta ofrece mucho desmarque buen tiro buen regate aquí nos quedamos un poco cortos pero el pase de richarlison es magia pura y con javertz anotamos el 3 a 1 y bueno último partido del resumen un chico que tiene a poco va normal pero a su lado tiene a griezmann tiene a sala rojitos comienza así el partido al menos en goles porque un golazo a un golazo pero minuto 75 minuto 75 chicos 1 a 0 con un golazo y el rival jugaba muy bien no porque tenga poco va normal jugaba mal no es de verdad que jugaba bien pero hacemos la pausa 4 3 1 2 formación importante para remontar al menos para mí rearme rápido ya que esto lo hice en un partido del futchampions pasado que me dio la victoria también de la misma manera y ahí vieron en la derecha que pusimos todas las tácticas ofensivas en verde y presionar de presión de equipo en la defensiva que ocasiona esto que el equipo se te venga arriba cuando la pierdes ya aquí perdimos el kickoff pero vean como el equipo defiende por sí solo después lo hacemos más simple ya lo hacemos siempre no hay que perder el balón porque hay que aprovechar los minutos esperamos esperamos y ahí vieira queda solito y anotamos el empate muy importante todo lo de la táctica porque si no el equipo no habría defendido nada luego minuto 83 nos queda el rebotito lamentablemente habría sido un buen gol con richarlison pero un poco feo el gol igualmente ya el rival estaba desquiciado porque se lo remonté muy rápido y aquí lo hicimos muy bien también muy bien anotamos el 3 a 1 final amigos y así culmina el vídeo de hoy mañana ya saben voy a estar en festi game voy a estar compitiendo no sé si me va a ir bien o mal grabaré algunas cositas para subir un vídeo seguramente el día lunes martes por ahí así que no creo que tenga vídeo mañana pero ya el domingo ahí tendremos algún vídeo de futchampions o algo que llame la atención espero les haya gustado el vídeo amigos y nos vemos en la próxima un abrazo los quiero chau